La Más Visión Deportes, Noticias, Actualidad Familia, Comunidad Da Más Visión La imagen de nuestra Huasteca Es un honor poder saludarlos en esta noche de miércoles 5 de agosto del 2020 Cuando son de las 8 de la noche con un minuto Les saludo desde la edición de su noticiero Vivencia Informativa A través de la señal de Tamás Visión A todos los buenos amigos que desde Gilitla, Acla de Terrazas, Matlapa Por supuesto Tampacán, San Martín Tamás Unchale y sus delegaciones de Chapulo, Acanito y Tamán Nos siguen a través de esta señal Y a través de la magia del internet Más allá del exterior de nuestro estado Y por supuesto más allá de las fronteras De donde se reportan Muchos buenos amigos que sintonizan la señal De Tamás Visión Esta es la edición de su noticiero Vivencia Informativa Donde tendremos notas muy interesantes Como son las siguientes La doctora Mónica Liliana Rangel Martínez Secretaria de Salud Dio a conocer que la epidemia es de larga evolución Y no se irá Por lo que anunció que se está trabajando una propuesta entre autoridades Para que el uso del cubrebocas pueda ser de uso obligatorio En espacios cerrados y en el transporte público Ya que el virus se distribuye en forma indiscriminada entre ellos Presentándose hasta el día de hoy miércoles 5 de agosto del 2020 Un total de 10.763 casos positivos Confirmados por COVID-19 Y 641 defunciones Esta es la información Actualización COVID-19 San Luis Potosí Pasamos a revisar nuestra gráfica de casos nuevos y acumulados Que como siempre lo hemos señalado Tiene ligeras oscilaciones Esto es normal Tiene que ver con muchos factores Pero lo importante es la tendencia Y seguimos con una tendencia ascendente en el último mes Como lo hemos estado reportando puntualmente Vamos a ver los incrementos Y en esta ocasión Pues damos a conocer 25 lamentables defunciones Nuevamente seguimos con esta situación Estamos en la etapa más crítica En casos nuevos Desde luego en hospitalizaciones Y lamentablemente esto se refleja también en defunciones Y desde aquí A nombre del gobierno del estado de San Luis Potosí Enviamos nuestro más sentido pésame A estas 25 familias Y en particular a familiares, amigos, compañeras y compañeros de trabajo De don Elías Jiménez Macías Don Eli A quien se le decía así De forma cariñosa Quien conocimos durante muchos años Que dedicó su vida, sus conocimientos Al trabajo en protección civil Aquí en San Luis Potosí Desde aquí enviamos un abrazo solidario A su familia y a sus amigos Y bueno, con esta situación Que está en nuestras manos Podemos detener esto Podemos reducir la transmisión Podemos evitar sufrimiento innecesario Y podemos evitar también Hospitalizaciones innecesarias En esta epidemia En las próximas semanas Con las medidas preventivas Y con estas 25 lamentables defunciones Pues ya acumulamos aquí en nuestro estado 613 defunciones Desde marzo Que empezamos con este registro Y de los casos nuevos En esta ocasión Damos a conocer 408 Para un total en el estado De 10.523 acumulados Seguimos en semáforo rojo Y poner a ustedes El recordatorio De cuáles son los indicadores Que nos van marcando Y los indicadores es eso Nos indican Nos van diciendo Cómo vamos avanzando Y eso nos va preparando Para poder realizar actividades Ya sea en apertura De aforos O incremento De actividades Que durante estos 15 días Hasta el 16 de agosto Pues no será factible Llevar a cabo Y recordamos El porcentaje De ocupación hospitalaria Si bien se sigue manteniendo Entre el 40 y 45% Y que esto nos da Un rango de posibilidad De atención Pues no es una parte Primordial Ya que esto nos lleva Entonces A que seguimos teniendo Pues un porcentaje Alto de positividad Una tendencia Alta de personas hospitalizadas Y una tendencia También hacia el alza De personas Con síndrome COVID Es decir Confirmadas Y sospechosas El resto sería Relacionado A lo que podemos hacer Como ciudadanos Y es evitar Evitar Contagios Evitar Realizar actividades Que en este momento Están suspendidas Por el riesgo Que existe de contagio El cubrebocas Es incómodo No saludar Como antes Es molesto Mover a tus amigos Es aburrido Pero perder A un ser querido Es insoportable Por tu familia Si sales Cuídate Servicios de salud Gobierno del Estado Actualización COVID-19 San Luis Potosí Nuevamente Señalamos a ustedes Que lo que importa Es la tendencia De las últimas semanas Seguimos con una tendencia Ascendente Si bien el día de hoy Tenemos menos casos Nadie puede confiarse Estas oscilaciones Son completamente normales Y solo cuando tengamos Al menos dos semanas Con una disminución De casos Estaremos ante una Realidad de una disminución De la epidemia Así es que No podemos confiarnos Pero si es importante Pues dar a conocer Esto es el producto Del trabajo De mucha gente En todo el Estado Del personal de salud En esta ocasión Si bien son menos casos No debemos confiarnos No hay que bajar La guardia Y bueno También hay que señalar El tema de las hospitalizaciones Que ya comentó La Secretaria Y las lamentables Defunciones Sigue habiendo Muchas personas En el hospital Sigue habiendo Muchas personas graves Y en este caso Pues damos a conocer 28 lamentables Nuevas defunciones Son 28 familias Afectadas en esta ocasión Y desde aquí Enviamos nuestro Más sentido pésame A estas familias A sus amigos Y bueno Con estas nuevas defunciones Ya tenemos aquí En San Luis Potosí Un total de 645 Defunciones acumuladas Desde mediados De marzo Y de los casos nuevos En esta ocasión Ya decíamos Es un poco menor A lo que habíamos Reportado anteriormente Pero no significa nada Estas oscilaciones Son normales Y no debemos Bajar la guardia Son 240 casos nuevos Para un total De 10 mil 763 Casos acumulados Aquí en el estado Mientras no Detengamos la movilidad Mientras dejemos De hacer Aquello que está Prohibido Es decir Si ya sabemos Que hay acciones Que están suspendidas Y las sigamos haciendo Sigamos haciendo actividades Que en este momento No son factibles Los contagios Se van a seguir dando Ayer hacía Un llamado El subsecretario López-Gatell A todos aquellos Que están yendo A lugares A vacacionar No es momento De vacaciones No es momento De salir No es momento De ponerte en riesgo No es momento De hacer actividades Cuando estamos En un semáforo rojo De máximo riesgo De contagio Muchos me preguntan ¿Por qué hay tantos contagios? Porque la gente se mueve Porque la gente No lleva a cabo La protección Que amerita En el transporte público En las plazas públicas En los lugares Donde no debe de acudir Y esto nos va a llevar Y lo estamos viendo Alrededor del mundo Nos va a llevar A una pandemia Muy prolongada Tenemos que ayudar Tenemos que ayudar Y realmente vamos a hacerlo Por aquellas personas Que desafortunadamente Están perdiendo la vida Porque es a quienes afectamos Personas que no han salido Que se han resguardado Por más de cuatro Seis meses Y que llegamos A visitarlas Que llegamos A saludarles Porque no los hemos visto Durante mucho tiempo O a festejar Algún cumpleaños O a festejar Algún día especial Y en ese momento Los infectamos Y a los quince días Los tenemos En los hospitales Y a las tres semanas Desafortunadamente Lejos de entregar Un abrazo Estamos entregando Una despedida Definitiva Si no ayudamos Como sociedad Lo único que tendemos En este momento Y que es lo que estamos Haciendo Es atender A los enfermos Y cada vez Como lo hemos comentado Se van Ocupando las camas Y cada vez Tendremos que ir Abriendo hospitales De campaña Espacios de campaña Como se ha hecho En otros países Como se ha hecho En otros estados Pero aún así Creo que podemos Todavía reflexionar Y tomar las cosas Con seriedad Ninguna autoridad Va a hacer por ti Lo que te corresponde El gobierno del estado De San Luis Potosí A través del sistema De financiamiento Para el desarrollo SIFIDE Ocupa el primer lugar Nacional en financiamiento A emprendedores Y microempresarios Si tienes un negocio Eres emprendedora O emprendedor Nosotros te apoyamos Ponte las pilas Y consulta SIFIDE.gov.mx Gobierno del estado En otra información El licenciado Raimundo Cerón Salinas Secretario general Del ayuntamiento De Tampacán Expresó que En su municipio Trabajan En este tiempo A través de guardias En los departamentos Más necesarios Además de darles Descanso A algunos compañeros Que han apoyado En los diferentes Filtros sanitarios Colocados En diferentes partes Del municipio Contemplando Regresar A las actividades Normales El próximo 17 de agosto Aquí la nota Raimundo Cerón Salinas Secretario general Del ayuntamiento De Tampacán Muy bien Este Ahorita En estos momentos Se encuentran Este Únicamente Las guardias En cada uno De los departamentos Este Dado a la contingencia Que estamos viviendo Y este También se ha aprovechado Para este Darle descanso A algunos compañeros Que nos han estado Apoyando En los diferentes Filtros Que se han instalado En el municipio Este A partir de El 17 de agosto Nuevamente Nos incorporamos A las actividades Siempre y cuando También el semáforo Bueno pues Este Nos permita Reiniciar Las actividades En Algunos departamentos Hay actividades Programadas Las cuales Están sacando Adelante Este Sobre todo En materia administrativa Si así es Desafortunadamente Bueno pues ya Tampacán Tiene 32 casos Este Tardó Tardó Para llegar Bueno pero Ahorita ya Si tenemos Este Un problema Serio Sobre todo Porque Por necesidad A veces la gente Tiene que salir A los diferentes Municipios Vecinos A desarrollar Sus actividades Y pues eso Bueno pues Este Pone En riesgo Permanente A poder Contraer el virus Si La indicación Que se dio Cuando regresa El semáforo rojo A todo el estado En el municipio De Tampacán Bueno pues Giramos nuevamente Las indicaciones A todos los Establecimientos Comerciales Para que implementen Sus medidas De seguridad Y bueno El ayuntamiento Sigue Este Siguiendo Con Ahora si Con la responsabilidad Que tenemos Los que van A solicitar Algún trámite Hay un filtro A la entrada De presidencia Municipal Y siempre se le pide Que este Acate las indicaciones Que se le dan Ahí Todo con la finalidad De protegerlos Al igual En el comercio De los días Martes Y domingo Bueno pues Se sigue llevando En la unidad deportiva Donde el uso Del cubrebocas Es obligatorio Donde Este Todos pasan Por el arco sanitizante Y no hemos tenido Problema En ese sentido Afortunadamente De Las personas Que han sido Diagnosticadas Con el virus Este Nadie Ha Al menos Que tengamos nosotros El indicio Que haya sido Por el tema Del comercio Ahí en Tampacán En el transporte Se está apoyando Este Con un filtro Sanitario También En cada una De las bases Tanto aquí En Tamazunchale Como en Tampacán A la salida Tenemos personal De protección civil De protección civil Y del departamento De salud Que son quienes Nos están apoyando Para sacar adelante Estos trabajos Sanitizando Las unidades De transporte Así como Bueno pues Supervisar Que el uso Del cubrebocas Y bueno pues También Este En coordinación Con la secretaría De comunicaciones Y transportes Con la delegación Aquí en Tamazunchale Pues se supervisa Que lleven Únicamente El personal Que debe llevar Cada unidad De transporte Si así es Ya Conocen La dinámica Que tiene Nuestra presidenta Municipal En Tampacán Ella no para Ella sigue Con el tema De la ejecución Del programa De obra Que tienen Planeado Para este año Se sigue Ese no No para Sigue Llevándose a cabo No ha sido Motivo El COVID-19 Para parar El desarrollo De Tampacán Igual Este En las diferentes Actividades Que ella tiene Siempre y cuando Llevando todas Las medidas Este Preventivas Que tenemos Ella sigue Trabajando Ardómen Pues que Acatemos Las indicaciones De la Secretaría De Salud Ahorita que Nos marcan Bueno pues 15 días De uso obligatorio De cubrebocas En esta campaña Que se tiene Pues que todos Participemos En el cuidado De todos Por otro lado El representante De la coalición De transportistas En la Huasteca Sur Ubaldo Hernández Guzmán Comunica a la ciudadanía Que realizan Su mejor esfuerzo A pesar de que Los créditos financieros Son muy fuertes Para los transportistas Que adquirieron Este compromiso Sin embargo Pone su granito De arena Para atender Las solicitudes De apoyo sanitario Que les indicó El Secretario De Comunicaciones Y Transportes A nivel estatal Que consisten En subir Solo 10 pasajeros Por unidad Y el uso Obligatorio Del cubrebocas Buenos días Ubaldo Hernández Guzmán Representante De la coalición De la Huasteca Sur Si mira De alguna manera Si comunicarle A la ciudadanía Que estamos haciendo Nuestro mejor esfuerzo Como transportistas Ya que Lo hemos dicho En varias veces Bueno Los créditos Con las financieras Nos están Nos están apretando Muy fuerte Aún así Consideramos Que tenemos Que poner Nuestro garanito De arena Estamos atendiendo La solicitud Que nos hizo El delegado De comunicaciones Y transportes En el cual Se nos indica Que únicamente 10 pasajeros Por unidad Que todos deben Traer cubrebocas Estar sanitizando Las unidades Periódicamente Aprovecho Para comentarte Que ayer Se sanitizó La base De Chapulacán Que está enfrente Del ómnibus De México Se trajo personal Especializado De la ciudad De Pachuca Hidalgo Venían de pasada Venían a sanitizar Algunos ayuntamientos Y los aprovechamos Para sanitizar Este Ese espacio Público De Que sirve Como base Para Para nuestros Usuarios Si de hecho Mira Es una de las cosas Que nosotros Si en repetidas Ocasiones Les decimos A las autoridades Encargadas Del ramo Que Nos preocupa Que nos pongan Fechas Y fechas Y se van alargando Y se van alargando Yo creo que la fecha La ponemos los ciudadanos No hay de otra La fecha La ponemos los ciudadanos Nosotros somos los que decidimos Cuando terminamos Con esta pandemia O si queremos Que continúe Yo si le pido A todos los Tamosunchalenses Por San Luis Por México Que nos cuidemos Que tratemos De poner nuestro Granito de arena Y que hagamos Nuestro mayor esfuerzo Es una de las cosas Que yo siento Que molestan Más a la ciudadanía Que se aprovechen De esta situación Desafortunadamente Hay mucha gente Políticas Que si están Aprovechando Esta pandemia Para hacer Promoción A su partido O para tirarse Unos con otros Yo creo que son Tiempos de unidad Son tiempos De que todos Sepamos Que estamos viviendo Una etapa Difícil De nuestra vida Y que Nos vamos a tener Que acostumbrar A vivir con ella De aquí en adelante Las nuevas generaciones Vivirán cosas Diferentes Que acostumbrar Mira en cuestión De los permisos No se ha tocado El tema La verdad Hemos estado Se quedó En este Se quedó parado Todos esos trámites Creo que el gobierno Nos dará luz verde Cuando empezamos Otra vez A tramitar Los permisos Que a algunos compañeros Les falta Se quedaron Sin lugar a duda Algunas solicitudes Hechas También quiero aprovechar Para agradecer Al gobierno Al estado Y Por algunos créditos Que ya se nos autorizaron Algunos transportistas Que sin lugar a duda Nos benefician bastante También hay algunos Otros pendientes Por ahí también Este Aprovechamos Para Para agradecer También Al ingeniero Adelaido Que Que este Hizo trámites Para que se nos dieran Despensas A los operadores Del transporte En toda la región Desde Gilitla Axla Matlapa Tampacán Tamajunchale Y Al delegado De comunicaciones Y transportes También Que no nos ha dejado De la mano Y ha estado Al pendiente Con nosotros Y nos ha solicitado Este Gel antibacterial Nos ha dado Químicos Para desinfectar Las unidades Y que A pesar de toda Esta situación Junto con sus inspectores Ha estado Al pendiente Y llamadas diario Y preguntándonos Cómo Cómo vamos Sabemos Sabemos Que Todos estamos En una situación Difícil Pero que Juntos Unidos Podemos hacer Las cosas Bien Pues nada más Decirte Que Como transportistas A pesar de que Si es muy cierto Que somos uno De los focos De infección Más fuertes Que pueda haber Estamos poniendo Nuestro mayor esfuerzo Tamajunchale No se puede quedar Paralizado Tamajunchale Vive de todas Las comunidades Y algunos municipios Alrededor Y que son los que Traen las inversiones Fuertes Y que creo Que con medidas Bien Y este Y sanitizadas Las unidades Todos con cubrebocas Todos con gel antibacterial Podemos dar Un excelente servicio En otra información El conocido Deportista Y transportista De Tamajunchale Heriberto Rubio Santos Da a conocer Que viendo El comportamiento De los compatriotas Ciudadanos Se observa Que existe Mucha indisciplina Encontrándonos A familias Completas Que no usan El cubrebocas Exhortando A las autoridades A que realicen Brigadas municipales E inviten A la ciudadanía Para cumplir Con los requerimientos Y así evitar Esta pandemia Y prueba de ello Es el transporte Público Donde se origina Esta misma situación Heriberto Rubio Santos Heriberto Rubio Santos Ciudadana Tamajunchale Bueno Primero Primeramente Viendo El comportamiento De nuestros Conciudadanos Nuestros compatriotas Que hay Mucha indisciplina ¿A qué me refiero A eso? Si tú Ahorita Pugrabas Vas a encontrar Que hay Familias Completas Que andan A la calle Que no portan El cubrebocas Para empezar ¿Qué Exhorto Le haría yo A nuestras autoridades Que bueno Que hagan brigadas Con los municipales O ya ellos Sabrán A ver A quien Le adjudica Una responsabilidad Que anden En la ciudad Para que invite A la ciudadanía A portar El cubrebocas ¿Por qué? Porque estamos Viendo Mira Tú mismo Puedes grabar Como hay Mucha indisciplina En ese sentido El transporte público Te subes A un Microbús A un Urbano A un rural O a un foráneo Vas a encontrarte Con la misma situación Entonces ya vimos Que la autoridad Municipal Empezó a montar Operativos Precisamente Para invitar A la ciudadanía En el transporte Tanto como rural En el urbano Y en los foráneos Que bueno ¿Verdad? Eso se debió Haber hecho Desde un principio Pero bueno Ya se está haciendo Nunca es tarde Para hacer Lo que dejaron De hacer ayer Ahorita ¿Qué sigue? ¿No? Vemos Te digo Y vuelvo a reiterar Que hay mucha indisciplina Si tú pasas Tu cámara Para allá Mira Podemos ver Como hay gente Que ni siquiera Ni siquiera Lo trae por un lado Mucho menos Este Lo va a aportar No sé Por falta De 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 conocimiento De este Letal virus Que nos está Azotando A nivel mundial Entonces Sería mi invitación Que principalmente De ahí obviamente Radica Lo económico Porque no tenemos La disciplina Para poder andar En la calle Cómo podemos seguir Este Una actividad Que ya no es La misma de antes Ya no es la misma Normalidad Con que nos movíamos Antes Pero si hoy Tenemos la precaución Tenemos los cuidados Preventivos Que tenemos que tener Mira yo por ejemplo Ando a la calle Y aquí traigo Con mi Esterilizador Donde yo me paro Estoy Esterilizando La redonda De mi Si practico Con alguien Bueno Trato de De aplicarlo ¿Por qué? Porque hay una necesidad De salir a trabajar No andamos en la calle Por gusto Pero si vemos Que andan muchas familias Muchos matrimonios Con niños Con gente adulta Y que bueno Como que si no No tuvieran la conciencia Te digo De este vital virus Entonces Es muy lamentable Eso Yo si invito A la autoridad Municipal A que hagan brigadas Para que pasen Este Muy atentamente Y muy respetuosamente Invitando a la ciudadanía Que porten No a que cobren multas No Que le hagan La invitación A que porten El cubrebocas Otras ciudades Están implementando Multas Bueno Tenemos que ver Que es un atentado Contra la economía Pero en este caso Pues podemos Podemos Seguir invitando A la gente A que tengan Conciencia De este problema Grave Que tenemos Que no nomás Es local Es a nivel mundial Existe en el mundo Un país Que se encuentra Libre de coronavirus Digno de reconocer Ubicado muy cerca De China Pero Con una actitud Muy importante Porque desde el inicio De esta enfermedad Cerraron sus fronteras Suspendieron Las actividades Educativas Y estas medidas Fueron muy buenas Para su población De 3.2 millones De habitantes Ellos han sido felicitados Por esta situación Por la organización Mundial de la salud Aquí la nota El extraño caso Del país Que no tiene Coronavirus Como todos sabrán Actualmente el mundo Vive una fuerte crisis Tanto de salud Como financiera Todo Por una terrible enfermedad Pero hay que ser honestos Cada nación Lo está viviendo De manera diferente Y sobre todo Depende de las sociedades Y de los gobiernos A algunos Le está yendo Más o menos Y a otros Terriblemente mal Pero podría haber Algún país Que le esté yendo bien Bueno Así decir bien No No hay ningún país Esto está afectando A todos De manera terrible Pero Según una investigación De los expertos Hay un país Que no está sufriendo Mucho por la situación Y ese es Mongolia Y es que realmente En ese país No hay tal cual Coronavirus Y la razón de esto Es tan impactante Que vale la pena Que la conozcas Empezamos diciendo Que Mongolia Se encuentra en Asia Entre China Y Rusia Eso nos haría pensar Que realmente Ese país Estaría sufriendo Mucho por la epidemia Pero No es así Y es que Mongolia No ha registrado Un solo caso De transmisión local De la nueva enfermedad Y tampoco ninguna muerte Atribuida A esta enfermedad E incluso Aunque se ha llegado El coronavirus A Mongolia Esto por personas Esto por personas De otros países Que llegan ahí Las medidas Que ha tomado El país Son tan buenas Que el brote Se ha logrado Detener en ese momento Es por esa razón Que la gente Que llega No ha logrado Contagiar a más personas Pero entonces ¿Cómo lo logró Mongolia? Empecemos diciendo Que Mongolia De 3.2 millones De habitantes Cuando apenas Se enteró De la enfermedad Actuó rápido De forma contundente Y bastante precisa Que incluso La propia Organización Mundial de la salud Los felicitó Para entender esto Vayamos al pasado En enero Del año 2020 Cuando la mayor parte Del mundo Estaba celebrando El año nuevo China Estaba teniendo Conocimientos De una nueva enfermedad Para el día 7 de enero El gobierno chino Informaría al mundo La existencia De un nuevo coronavirus Un virus Relacionado con otros virus Que habían causado Terribles estragos En el pasado Aún así Todavía no era De mucha preocupación Pasaron algunos días Y llegaría el 20 de enero Y el mundo Ya estaba hablando De esta nueva enfermedad Pero aún así No le daba tanta importancia Porque hasta el momento Solo había 4 fallecidos Y 200 casos Aún así Para Mongolia Esta información No se tomó a la ligera Es por eso Que tan solo 4 días después Cerró las escuelas Y a partir de ahí Empezaría a bloquear El movimiento de personas Desde China A su país Luego cerraría Completamente fronteras Suspendería Todo tipo de viajes Aéreos internacionales Ferroviarios O por carretera Y tomarían una medida Sin precedentes Y bastante controvertida La cancelación De las celebraciones Por el año nuevo Lunar Mongol Una de las más grandes Fiestas del país Pero con esas medidas Las cuales en el momento Se pensaron como muy brutales Pero que ahora Con el paso del tiempo Se ven acertadas Mongolia ganó tiempo Y así se preparó Para la nueva enfermedad Y es que empezó A preparar su sistema De salud Para detectar Todos los casos Lo antes posible Y así poder parar Cualquier brote Que se pudiera dar Además desde el principio Obligó a sus ciudadanos A ocupar mascarillas Aunque esto no fue tan difícil Porque como todos sabemos Esta práctica Es muy acostumbrada En Asia Y también en Mongolia Pero aún así En el caso de este país Era obligación Para todas las personas Ocupar mascarillas Tanto en espacios públicos Como funcionarios de gobierno Trabajadores de bancos Tiendas Mercados Etcétera Y si no lo hacían Las personas iban a ser multadas Por 54 dólares Es decir Más de mil pesos mexicanos Lo que para Mongolia Es toda una fortuna Además La apostó muchísimo Mongolia A practicar El lavado de manos Incluso esto Según estudios Ayudó mucho No solo para la nueva enfermedad Sino también se reportó Que en los niños Ya no había tantos casos De enfermedades gastrointestinales Y es que los niños Se quedaban en casa Comían más sano Y se lavaban las manos De manera correcta Aún así A principios de marzo Se detectó un caso De la nueva enfermedad En Mongolia Un ciudadano francés Que viajó al país Vía Rusia Inmediatamente lo bloquearon Y lo apoyaron Y gracias a eso No generó un foco de infección Y él terminó recuperándose Satisfactoriamente Desde esa fecha Hasta ahora Ha habido 230 casos Pero todos ellos Importados Y ya no han contagiado A más personas Eso sí Cerrar sus fronteras No solo afectó A visitantes Y a turistas Sino también A propios ciudadanos Los cuales se encontraban De viaje Y ya no pudieron Regresar de inmediato Aún así Desde febrero Que se cerraron Las fronteras Hasta el día de hoy Mongolia ha permitido El acceso A 13.000 ciudadanos suyos Pero aún así Hay otros 10.000 Que están en otros países Y que no pueden volver Hasta que les den un permiso Ahora bien Para que los ciudadanos De Mongolia Regresen a su país Además del permiso Tienen otras condiciones Solo pueden hacerlo A través de la aerolínea estatal Luego cuando lleguen Tienen que pasar Por un aislamiento En un centro Gestionado por el gobierno Durante 21 días Luego regresar a sus casas Y estar en aislamiento 14 días más Si no Son castigados por ley También las medidas Afectaron a la economía Ya que se dieron Varias limitaciones En restaurantes Bares Museos Cines E incluso la prohibición De que los niños Estén en lugares públicos Pero a cambio Del golpe económico No ha habido Un golpe de pérdida de vidas Ahora bien ¿Cómo logró esto Mongolia? Bueno Según expertos Esto es porque Tiene una larga tradición De compromiso Responsabilidad Y disciplina Incluso ellos Se sienten muy orgullosos Porque son descendientes Del ejército de Gengis Khan El cual era muy disciplinado Y esto lo hacía Bastante poderoso Es por eso Que los expertos dicen La disciplina de Gengis Khan Ha llegado a nuestros días Y por eso Los mongoles Son muy disciplinados Cuando el gobierno Da la orden De llevar mascarillas O quedarse en casa O de cumplir las reglas La gente en Mongolia Lo cumple Y es por eso Que realmente Este es el único país Del mundo Que no tiene La nueva enfermedad Ahora que ya conoces El caso completo Dime ¿Tú qué opinas? Antes de irme Te invito a que me sigas En mi canal de misterio y horror Llamado Archivos Miedo Pero ten cuidado Es muy perturbador Archivos Miedo El profesor Nahum Hernández Martínez Autoridad de la delegación De Chapulo Acanito En entrevista Mencionó que el panorama Actual está complicado Para todos los partidos Políticos Ya que la gente No cree en sus colores Sino que deposita Su confianza En las personas Siempre y cuando Traigan un buen proyecto Ya que la gente Quiere resultados De acuerdo A cada una De las necesidades En las comunidades Bueno El panorama Pues va a lucir Complicado Para todos los partidos En primera Porque la gente Ya no cree En los partidos Cree en las personas Y si las personas Traen un buen proyecto Pero solamente Es traer Y hablar Pues de nada Va a servir Porque hoy la gente Quiere resultados Y esos resultados Deben de ser De acuerdo a las necesidades De cada una De las comunidades El hacer propuestas Hoy en día Es algo Que pudiera hacer Cualquiera El problema es Cumplir Esas demandas De la ciudadanía Llámese de vivienda Llámese de alimentación Llámese de salud En muchos aspectos Hoy estamos Atravesando una situación Demasiado muy difícil Muy complicada Una situación Atípica Y que mucha gente No lo quiere entender así Podemos recorrer Todo el municipio Y la gente Lo primero que dice Es que Estamos mal Pues si Pero estamos mal Primeramente nosotros Porque nosotros Debemos empezar A cuidarnos Por esta pandemia Que está ocurriendo Así es Y respecto Al panorama De los partidos políticos Ahorita todos Están tirando Sus redes A ver Que captan Que capturan Y de ahí Pues ahora si Partir hacia Hacer una plataforma De 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 Activación Con sus Respectivas estructuras Pues si Hoy en día Hoy en día Los líderes Que se juntan Es con la Con la finalidad De ir armando Estructuras Pero muchos líderes La mayoría Espero no equivocarme La mayoría Están buscando Intereses personales Intereses No de grupo Sino Que únicamente Intereses personales Y Te digo No en beneficio De la sociedad Cuando esto debe De ser primeramente Pensar En que la ciudadanía Hoy está pasando Una situación económica Mucho Muy difícil Que se requiere De una estrategia Para tratar De Pues minimizar Mitigar un poquito El estrés Por no tener Que Que llevar Como recurso económico A la casa Así es Por ejemplo Te digo Yo Al estar en cercanía Con la gente He podido constatar Y ver Que personas Que tienen esta enfermedad Como batallan Y batallan en serio Porque no en cualquier lugar Los quieren atender Ahora muchas de las personas También no acuden A las clínicas Porque Por miedo a que los Retengan ¿Verdad? Y los lleven A un lugar Y prácticamente Ahí es la muerte Porque muchos Ahorita están en resguardo Y se han sanado ¿No? Esa es la paradoja Y otros Estando en el hospital Se mueren Entonces ¿Cómo es este virus? ¿No? Y la gente dice Bueno Si voy allá Seguramente Voy a hacer Este Tipo barbacoa No en un horno ¿Sí? Y pues Todos los Los partidos políticos Hoy en día Están haciendo Sus propuestas Sus plataformas Pero a mí me encantaría Ver a todos esos políticos Empezando por los diputados ¿Verdad? Ya sean locales O federales O senadores Por ejemplo Por el caso De Tamazunchale Acercarse a la gente ¿No? Visitarle Ahorita es cuando Los requieren aquí Que sientan ellos Que tienen el respaldo Como legisladores Y buscar la manera De una estrategia De generar algo Que pudiera En cierto modo Mitigar La situación económica Que se está viendo Hoy en día Muchos se esconden ¿Sí? Se esconden Y no responden A las necesidades Por parte del gobierno ¿Verdad? También requiere También del apoyo De la ciudadanía Pero ellos Deben de venir A tener la cercanía Con la gente Porque si no es así Pues la gente más Se desanima Y ya no cree En esto ¿No? Ya esos proyectos Anacrónicos Que se vivían antes No, ahora ya queremos Un proyecto innovador Hablar con la ciudadanía Respecto a la educación Cómo se va a educar Qué se va a hacer Al respecto ¿Vale? Sí, mira Es que el precio más alto Que vamos a pagar Es la ignorancia En ese sentido ¿No? Mucha gente no quiere Usar el cubrebocas Porque dice que se ahogan Al caminar No estamos acostumbrados ¿Qué tenemos que hacer? Seguir las indicaciones Del sector salud Porque ellos son Los especialistas Nosotros podemos decir No, no, no te pasa nada Pero no Esto es delicado Y debemos de cuidarnos Si te cuidas tú Nos cuidas a todos ¿Vale? Que Dios los bendiga En un momento Continuamos con la información Pero antes Escuchemos Estos interesantes mensajes No le cambie Quédese con nosotros Aquí en su noticiero Vivencia Informativa Recomendaciones Contra el COVID-19 Lávate las manos Constantemente Con agua y jabón Evita lugares Concurridos Y cerrados Al estornudar O toser Hazlo con el ángulo Interno del codo Mantén una distancia De 1.5 metros Entre otra persona Limpia y desinfecta Las superficies De uso común Evita salir de casa Es la mejor manera De prevenir La expansión Del COVID-19 Aún separados Demostremos Que somos muy unidos Damas un chale Contra el COVID-19 Quédate en casa Un gobierno honesto Garantiza progreso El Congreso de San Luis Potosí Crea la figura De animales comunitarios Para proteger A quienes se encuentren En situación de calle Y frenar el abuso Del que son víctimas En la ley estatal De protección a los animales Además se estableció La garantía Para la esterilización Vacunación Desparasitación Darles buen trato Agua y alimento 62ª legislatura Debatir para decidir Crazy Kids Renta de inflables Y animación de fiestas Crazy Kids El pequespacio De la diversión En Crazy Kids Te ofrecemos Para tu fiesta Lo más nuevo En renta de Inflables Juegos lúdicos E interactivos Y animación Con juegos Y dinámicas Contáctanos Al 483-107-1592 Y elige el paquete Que más te guste O si lo prefieres Arma el tuyo Es muy fácil Elige desde un inflable En Crazy Kids Garantizamos la diversión De tus invitados 483-107-1592 Y búscanos en Facebook Como Fiestas Infantiles Crazy Kids El pecado Y el pecado El pecado Y el pecado Nos ayuda mucho Para que los niños Estén bien alimentados Y puedan hacer sus cosas Y si nos beneficia mucho La verdad Eso les va a beneficiar A los niños Si vienen Le echen No sé que más Vendrán Maínda Dijo el que Nos expensa Entonces les va a beneficiar A los niños En su nutrición Para que crezcan Más sanos Saludables Porque ahorita Con esta contingencia Pues también Muchos de los señores No trabajan Los niños Tienen hambre Tienen algo La leche Es muy importante Para ellos Para su protección De todas las mamás De aquí De esta comunidad Muchas gracias Por apoyarnos Y por hacernos Ahí en la solicitud Que le mandamos Gracias a la presidenta Del BIF Que nos Nos apoyó En esto Que tomó en cuenta En esta comunidad Para beneficio De los niños Le agradezco mucho A la presidenta Del BIF El Congreso El Congreso del Estado Avanza con paso firme Rumbo al proceso electoral 2021 Y para garantizar Comisios justos Legales y democráticos Aprobó la nueva ley De justicia electoral Y la nueva ley Orgánica del Tribunal Electoral Protección de los derechos Político-electorales Y justicia Pronta Expedita E imparcial Sexagésima Segunda legislatura Debatir para decidir El Congreso de la Constitución El Congreso de la Constitución El Congreso de la Constitución Y justicia electoral del Estado solicita al titular y al representante del ISTEN San Luis Potosí para que garanticen el abasto de 96 medicamentos en clínicas y hospitales. El desabasto es grave, afectando a pacientes con cáncer, diabetes e hipertensión, por lo que es urgente la entrega de medicamentos a la gente. 62ª legislatura, debatir para decidir. El líder social y maestro jubilado Ramón Hernández Antonio quisiera que su voz sea única donde se comparte el sentir de las familias, ya que existen miles y miles de ciudadanos de Tamazunchale que se dan cuenta del atraso social en que vive el municipio. Y siento que el corazón que tengo es para reclamar la justicia para mis hijos y el reclamo general para todos, ya que no se puede seguir viviendo más de lo mismo. Quisiera que mi voz sea una voz única donde compartamos el sentir que no soy el único que está hablando. Somos miles y miles de ciudadanos de Tamazunchale que nos damos cuenta del atraso social en que vive nuestro municipio. Y yo siento que el corazón que yo tengo para reclamar lo justo, para bien de mis hijos, es el reclamo general para todos, para la población general, porque no podemos seguir viviendo más de lo mismo. Estamos cansados. Y eso es el motivo por el cual nos hemos estado organizando, nos hemos estado reuniendo y vamos a continuar recorriendo ejidos y comunidades hasta llegar en el momento propicio cuando se abran las elecciones electorales en base a la ley. Y vamos a luchar por elegir a un candidato que nos represente a todos, a las comunidades indígenas, a los ejidos y por supuesto también de la cabecera municipal. Nosotros estamos cuidando todas las consideraciones que nos pide la Secretaría de Salud, que es la distancia, que es el uso de cobre box. En este caso tenemos todo el material que requerimos aquí, por ejemplo, el gel antibacterial. Y por supuesto no vamos a presidir una reunión grande, sino unos cuantos líderes, que sabemos de antemano ellos van a ser portavoz de lo que se vaya acordando en cada una de las reuniones. No me gusta negociar en ese sentido. Soy una persona con principios morales, éticos y profesionales. me gusta luchar, en eso me he hecho distinguir afortunadamente. No vengo yo a luchar por recibir alguna canonquía por parte de alguno de los candidatos que pueda llegar a ganar una elección y que me vean allí trepado en algún puesto, en el mercado o en algún espacio en el área del ayuntamiento. No, no, no. Si esta lucha se logra, primero conquistar el registro, que eso es lo más básico, lo más importante. Para mí eso es lo más indispensable. Llegar al registro y posteriormente avanzar, avanzar con nuestras propuestas y concientizar a nuestros amigos de las comunidades ejidos y barrios, de la cabecera, y llegar con éxito al término de la jornada electoral. De eso estoy seguro. No lo hemos definido exactamente el partido político en el cual vamos a enfilarnos, más sin embargo, eso va a ser un poquito más adelante. Los líderes no van a determinar. Quisiera que nos vayamos dando a conocer por nuestras ideas, nuestras formas de pensar y cómo tratamos de llegar a un proceso electoral con un registro donde nos haga sentirnos también orgullosos, porque incluso ahorita hay partidos políticos que los partidos no tienen la culpa. Sí, su doctrina, sus doctrinas son buenas. Sus principios, sus estatutos están bien hechos, pero están mal hechos sus dirigentes y los funcionarios que de ahí han salido y las autoridades que de esos partidos han salido, han dañado precisamente su propio partido. Y como han dañado, bueno, pues, ¿cómo me voy a sentir participar en un partido en donde es criticado por toda la sociedad? Entonces tenemos que también cuidar esa forma. Pero esperemos los tiempos. ¿Debe haber apertura a los líderes sociales y comunidades? Debe haber apertura, sí, de tanto mano la estructura. Efectivamente, yo creo que aquí vamos a tener que ser incluyentes en todos los sentidos. Hay mucha gente muy noble, muy generosa, muy buena, muy inteligente en las comunidades, como lo hay también en la cabecera municipal, muy honesta, muy responsable, ¿sí? Y que tanto en la cabecera como en las comunidades no les han dado las facilidades o las oportunidades de acceder a algún espacio público. Pero en esta ocasión, si Dios nos los permite, vamos a tomar en cuenta esa pregunta tan importante. Pues, invitar a todos los ciudadanos a que a través de este medio tan importante nos alcanzan ver, ya, de que estamos nosotros luchando por el bien de nuestro pueblo. No, no, este, buscamos un fin personal y que a través de este medio, bueno, pues, invitarlos a que se sumen, a que se multiplique este sentir que poco a poco ha ido creciendo y que ha ido impactando a muchísima gente. Invitar a todos los amigos a que se sumen. Entre todos y por el bien de todos podemos luchar, debemos luchar. No quedarnos con los brazos cruzados. De otra manera, vamos a seguir viendo el tamasunchale, como lo hemos visto por años, un tamasunchale que está de cabeza, que no crece, crece pero hacia abajo, no hacia arriba, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, invitar a todos los ciudadanos a que se sumen, a que nos contactemos y busquemos la forma de convencer a más gente para que, llegado el momento, participara en este proceso electoral. El ingeniero Mario Cruz Hernández, de Unidad de Transparencia en Tamasunchale, dio a conocer que se están preparando para el segundo informe de gobierno municipal del arquitecto Juan Antonio Costa Medina. Y en tema de transparencia se juega un papel importante porque se ha apostado a ejercer a un gobierno claro que se ha logrado en base a la participación y la colaboración de todos los departamentos y funcionarios que tienen que informar constantemente sobre sus actividades. Mire, nosotros la verdad que ya nos estamos preparando para la cuestión del segundo informe ya de gobierno y la verdad que en temas de transparencia, pues en el informe de gobierno, pues juega un papel importante porque se ha apostado que sea un gobierno transparente y yo creo que eso se ha logrado en base a la participación y cooperación de todos los departamentos y todos los funcionarios que tienen que informar constantemente todas sus actividades. En este aspecto, bueno, se está trabajando directamente con ejes que cada uno le corresponde, pero desde luego en el ámbito de transparencia es una responsabilidad aún mayor porque después de que se presente el segundo informe, los ciudadanos están interesados en conocer a fondo todas las acciones que el presidente ha realizado porque después de que lo da a conocer, pues se empiezan a interesar aún más y la verdad que es algo gratificante saber que todos los ciudadanos quieren conocer toda la función de las mismas. Mire, la participación de la ciudadanía a través en el ámbito de transparencia ha sido muy buena, la verdad, y cada vez hemos visto que se acerquen con nosotros y piden diferente tipo de información que desde luego se tiene que considerar qué tipo de información y pues siempre se está atendiendo a sus peticiones. Actualmente nosotros contamos con cuatro elementos, la verdad que es fundamental, sin duda lo comenté en entrevistas anteriores, el tema de transparencia y la plataforma han jugado un papel muy importante ahorita durante la pandemia porque tal vez si no se contara con una plataforma simplemente el hecho de que tengan derecho a requerir información tal vez no se prestara, pero gracias a que existe una plataforma, bueno, se le sigue dando la información constantemente. Mire, los regidores, cada uno tiene su comisión, pero desde luego se han interesado los primeros los que tienen la comisión de la misma, pero también los demás están al pendiente de cada actividad que se realiza dentro del ayuntamiento, pero también es parte de su función y parte de su obligación es conocer todas las actividades que se enmanen dentro del ayuntamiento. Yo creo que el comportamiento social ha cambiado en distintas maneras, ahorita si regresamos y hablamos de una cultura, de cómo utilizar una plataforma, hoy en día prácticamente la ciudadanía recibe una información y lo primero que hacen es desinformarse, no informarse y eso es consecuencia pues de todo esto que se está viendo actualmente y el comportamiento desde luego social es distinto, yo creo que si vamos 10 años atrás era completamente distinto, porque hoy podemos tener información desde distintos medios y uno sabe qué consumir en cuanto a información, pero desde luego saber que la información que nosotros queremos consumir vienen de fuentes confiables y eso es una de las, creo yo, una de las consecuencias mucho muy graves por el cual se ha dejado llevar toda la sociedad, porque en realidad el comportamiento no está ayudando nada a combatir la pandemia. Mire, la verdad que sí, independientemente de mi actividad como funcionario contamos con esa labor de altruismo, de estar presente como ciudadano porque creo que es parte de mi responsabilidad, de nuestra responsabilidad estar al pendiente de cada situación, de cada... Al final de cuentas, pues todo esto nos compete, todo el comportamiento social nos compete y nosotros como jóvenes pues estamos viendo cómo poder ser parte de algo diferente entonces desde ahí en mano a nuestras acciones y bueno, yo creo que simplemente nuestras acciones han hablado de qué es lo que se está realizando y qué es lo que se quiere realizar a futuro. ¿Algún mensaje final? No, nada más que realmente atendamos todas las recomendaciones del sector salud, de las autoridades, para que pronto podamos salir de esto créenme que es algo bien difícil, nos ha cambiado muchísimas cosas nuestras vidas han sido mucho muy diferentes, pero yo creo que de todo esto debemos sacarle el lado positivo, yo creo que también nos ha unido como familia como ciudadanos, pero también nos damos cuenta que nos hacen falta muchos, muchísimos valores entonces hay que reflexionar, más que nada tomar esto como una reflexión y bueno, hacer caso a todas las recomendaciones de las diferentes dependencias de cada institución. Por su parte, el director de Asuntos Indígenas en este municipio, licenciado Edgar Santiago González mencionó que este departamento no ha suspendido sus actividades sabiendo de antemano que se encuentran en una contingencia haciendo llegar las notificaciones que recién el gobierno del estado en coordinación y apoyo a la Secretaría General del municipio también están emitiendo estos comunicados además de atender las necesidades propias de este departamento para beneficio de la población. Bueno, pues primeramente, buenos días comentarte que el departamento no ha detenido sus actividades sabemos de antemano que nos encontramos ante una contingencia que pues prácticamente no se ha detenido en este caso el departamento sigue haciendo llegar las notificaciones que recibimos por parte del gobierno del estado en apoyo a Secretaría General que también está emitiendo los comunicados es una de las instrucciones precisas que nos ha dado el presidente municipal el arquitecto Juan Antonio Costa Medina aunado a esto, pues bueno, atendiendo actividades que son propiamente del departamento nosotros trabajamos con la cuestión de las despensas hasta hace algunas semanas estamos trabajando con la documentación para justificar el apoyo, verdad o sea, el trámite que debe de ser, verdad sin embargo, pues bueno, el ayuntamiento sigue brindando este apoyo en estas últimas semanas se han estado entregando en la zona urbana todavía para nosotros ahorita, sí, actividades de proyectos o de programas pues nosotros hasta el momento se ha detenido en esa cuestión estamos realizando trabajos administrativos atención a la gente que viene déjame te comento que que seguimos también al pendiente de nuestras autoridades vía telefónica y pues bueno, estamos en esa situación claro que sí, eso se ha remarcado desde un principio el uso de cubrebocas que ellos estén reproduciendo los audios de las recomendaciones que aquí el ayuntamiento les ha proporcionado igual hacer la recomendación por los equipos de sonido de que si no existe la necesidad de bajar a Tamazunchale pues que no lo hagan, verdad a final de cuentas pues sabemos que entre más personas se acuden a cierto lugar pues es mayor el riesgo de contagio pues fíjate que se ha establecido un lazo de confianza un lazo de comunicación muy importante cualquier situación acuden aquí al departamento y yo creo que a final de cuentas estamos haciendo lo que nos corresponde nuestro trabajo estamos atendiendo la recomendación muy puntual vaya, la indicación puntual del presidente que está muy preocupado por las autoridades por la gente de la comunidad y prácticamente desde un principio esa fue la encomienda atender a las autoridades atender a la gente de la comunidad como debe de ser pues sí, 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 definitivamente igual también quiero aprovechar para comentarte tenemos ya la siguiente semana el 8 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas sin embargo por cuestión de contingencia sanitaria pues sabemos de antemano que esto no se podrá realizar sin embargo pues bueno estamos en coordinación con comunicación social para ver si podemos hacer una recopilación de los eventos que se han realizado en atención a nuestras costumbres en atención a nuestras manifestaciones culturales y pues poder darles a conocer en ese día por supuesto nosotros desde el momento en que recibimos recibimos las convocatorias tanto PACMI como INPI sí buscamos mucho reforzar ¿verdad? esta cuestión cultural háblese danzas háblese música tradicional banda de viento tríos dirigiéndonos a a las autoridades primeramente pero también hemos observado que existe una buena respuesta por parte de los jóvenes actualmente te puedo comentar que en varias localidades hay bandas de viento conformadas por jóvenes y eso es eso es verdaderamente importante e interesante exactamente la niñez también está incluida dentro de dentro de esas de esas agrupaciones y yo creo que eso es una una manera muy muy importante ¿verdad? de seguir preservando todas esas manifestaciones culturales que tenemos no pues nada más seguir las recomendaciones que 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 el sector salud nos ha nos ha indicado ¿verdad? cuidarnos si no hay necesidad de salir de casa pues no hay que hacerlo yo creo que al final de cuentas me cuido yo cuido a los demás y eso es lo más importante el líder de la SECAPI Aurelio Martínez Feliciano en entrevista expuso que se vive una situación muy complicada a través del mundo pegándole a todos los sectores y principalmente a la clase campesina porque muchos de ellos que trabajaban en las diferentes partes de la república fueron despedidos emigrando a sus comunidades estos son sus comentarios si profesor Aurelio Martínez Feliciano presidente de la SECAPI que es el consejo para la calidad y la atención de los pueblos indígenas en Tomás Unchale y bueno aparte también dirigente municipal de la confederación nacional campesina pues bueno ya de todos se ha sabido que vivimos una situación bastante complicada a nivel mundial ante la pandemia que se está viviendo y creo que no tan solo se está pegando a un sector sino a todos los sectores inclusive a nivel mundial bueno tanto el sector empresarial el sector social y bueno sobre todo también principalmente nosotros que representamos a la clase campesina a la gente de las comunidades bueno pues es donde nosotros estamos observando que está bastante crítico la situación y que bueno pues hay que reconocerlo que es una situación que si está pegando bastante muy fuerte a la gente del campo porque muchos compañeros que estaban inclusive trabajando en las grandes ciudades llámese Monterrey Ciudad de México bueno donde pues tenían su trabajo y que bueno fueron despedidos muchísimos y que tuvieron que emigrar hacia sus comunidades y bueno llegan acá de ese lado con nosotros y pues igual ante una situación crítica que se vive no hay empleos no hay recursos entonces si está pegando bastante y bueno vuelvo a repetir no nada más en un solo sector en todos los sectores y creo que si es una situación crítica crítica que se está viviendo en donde yo siempre he dicho ante esto el gobierno federal bueno y estatal y todos los niveles de gobierno pues tienen que estar muy atentos para que de esta manera pues pueda solucionarse este problema aunque ya hemos estado nosotros dando el seguimiento viendo que cuáles son las acciones que están implementando los diferentes niveles de gobierno sin embargo creo que falta más falta más todavía apoyos para nuestra gente y principalmente la gente que está desempleada verdad donde pues por ejemplo en este caso en Tamas Muchale la gente del campo que viene aquí a vender sus productos los comerciantes los transportistas inclusive la misma Secretaría de Comunicaciones y Transporte está restringiendo el número de pasajeros entonces pues eso les pega también porque finalmente muchos están endrogados con sus vehículos y bueno al restringir el número de pasajeros pues también obviamente vienen a pegarle y así como ellos bueno pues hay otros sectores que también los ambulantes la gente que está desempleada bueno es un problema generalizado y que si hay que estar muy al pendiente desafortunadamente estamos viviendo esta situación que nunca más antes habíamos visto no habíamos vivido y hoy bueno pues creo que también esto nos llama a hacer conciencia de muchísimas cosas yo siempre con la gente que he platicado les he dicho creo que esto nos sirve de la manera de reflexión para reconsiderar muchas cosas que muchísimo antes tanto los gobiernos y bueno nosotros como sociedad veníamos haciendo y que hoy bueno ante esta situación creo que tenemos que recomponer tenemos que hacer conciencia y reordenarnos la forma de la forma de vivir el sistema de vida que teníamos hoy bueno pues prácticamente esta situación nos está obligando a hacer muchos cambios desde una vida personal y creo que es ahí donde está bueno en este caso lo personal veo observo que sí tenemos que estar muy atentos efectivamente efectivamente precisamente nosotros ya llevamos un mes más de un mes recorriendo las comunidades sabiendo de que no podemos organizarnos podemos reunirnos así como antes la misma o el gobierno lo dice que estamos viendo una nueva vida la nueva normalidad prácticamente que digo que estábamos acostumbrados a una cierta forma de vida hoy bueno es diferente y ante esto bueno lo que estamos haciendo nosotros como agrupación como organización es que nos estamos dirigiendo de manera directa directa con nuestra gente con nuestros representados que son los comisariados los consejos de vigilancia las autoridades sabemos muy bien de que hay muchísimas necesidades en las comunidades entonces hemos estado recorriendo ya llevamos un mes visitando de cerca sobre todo personalmente uno para saludarlos precisamente para saber si no hay brotes de esta pandemia y por otro lado también pues igual escuchando sus inquietudes la problemática que se vive y con estos recorridos que hemos estado haciendo realmente nos hemos encontrado de que si hay la problemática en el campo sigue presente aún más todavía digo por mencionar algunos yo acabo de estar en varias zonas en la zona de Mecatlán Pemucho Zapotla en donde pues igual nos hicieron un planteamiento muy fuerte en la cuestión de la red del sistema de energía eléctrica en donde pues también ya hicimos el planteamiento ¿verdad? ante la comisión federal inclusive hubo una situación hace poco en la zona de Santa María en donde pues los comuneros pues ahora sí que tuvimos también nosotros que yo soy parte de esa fracción tuvimos que organizarnos bien y presionar ¿no? para que la comisión atendiera ese tipo de situación entonces creo que es lo que se tiene que hacer también en el sistema de caminos también digo hay varios caminos que están destrozados y más ahorita que son los tiempos de lluvia que se vienen creo que se va a agravar más esta situación entonces digo son parte de la problemática que se está viviendo y que nosotros pues los hemos escuchado desafortunadamente quiero comentar también que ante la pandemia muchas dependencias de gobierno en donde hay que tocar las puertas o donde tiene uno que acudir pues también están cerradas ¿verdad? pero aún así nosotros estamos haciendo el esfuerzo para tratar de encaminar estos datos y de tal forma que nuestra gente bueno pues tenga ese apoyo eso es por el lado de la gestión y por otro lado bueno pues también nosotros estamos buscándole por ahí gestión igual para tratar de apoyar a nuestra gente principalmente a las autoridades que son los que hacen la faena hacen la chamba sin pago alguno buscarles por ahí un pequeño apoyo ¿verdad? y lo estamos haciendo ya ante gobierno del estado entonces nos han convencido ahorita que hay buena posibilidad de que se nos apoye en este caso a las autoridades y bueno pues también por otro lado en el caso de los transportistas que están adheridos a nuestra organización también vamos a buscar la forma de apoyarlos y entonces en ese sentido bueno pues estamos trabajando estamos trabajando quisiéramos apoyar digo pues a cuanta gente ¿no? a todos desgraciadamente es un poco complicado por la cuestión de que bueno pues el recurso no alcanza sin embargo en lo que está a nuestro alcance lo estamos haciendo como gestores como representantes de esta organización y que bueno vamos a seguir muy al pendiente y lo que sí hemos recomendado mucho a nuestra gente es que pues ante la pandemia pues procure ¿no? de acatar las medidas de seguridad que nos está emitiendo la misma Secretaría de Salud para pues tratar de bajar lo más que se pueda el brote ¿no? de esta pandemia o de esta enfermedad aquí en Tamazuchale ojalá que muy pronto este primo regresemos a la normalidad y que porque esto finalmente si nosotros mismos nos ayudamos nos controlamos esta situación digo finalmente los beneficiados vamos a ser nosotros mismos ¿por qué? porque va a haber ya más movimiento y obviamente la economía se moverá más pues sí efectivamente bueno pues ya prácticamente estamos ya iniciando iniciando un momento ¿no? de pervacencia política en donde ya escuchamos nosotros que varios actores políticos aquí en Tamazuchale se empiezan a mover y cada quien desde su trinchera y nosotros como sector pues siempre lo hemos dicho ¿no? que bueno siempre también nos hemos metido en política digo nos hemos ¿por qué? porque solamente de esa manera es como podemos apoyar a nuestra gente a través de la política pero haciendo una política buena una política de altura una política de gestoría de gestión de atención más no de críticas más no de señalamientos ¿verdad? entonces creo que eso bueno ha sido nuestra característica de hacer esta política y creo que es lo que a la gente le conviene hoy en día sabemos muy bien de que hay funcionarios inclusive en el actual gobierno tanto federal estatal y municipal que de repente no dan esa atención que se requiera pero bueno creo que nosotros como ciudadanos tenemos que esa gran responsabilidad de observar bien en esta próxima cantidad electoral que se viene en el 2021 de analizar bien las propuestas ¿verdad? para que de esa manera pues elijamos bien elijamos bien y nuestro voto que invitamos lo invitamos por realmente que sea un voto responsable pero sí también aquí hacer este comentario que pues hay muchos compañeros que se escuchan ya por ahí a través de los medios que pues tienen la aspiración nosotros únicamente lo que decimos y siempre lo he dicho que en este caso el sector campesino que es la CNC las comunidades las autoridades vamos a estar muy al pendiente porque también a nosotros como sector nos corresponde a uno nos corresponde vigilar de cerca este proceso pero también más allá de todo esto también creo que la misma ciudadanía la historia política hay una gran deuda con el sector campesino hay una gran deuda con los campesinos aquí en Tamazunchale y creo que esa deuda la que tenemos nosotros que dedicarnos vamos a abocarnos para que realmente sea justicia en el campo hemos llegado al final de la edición de su noticiero vivencia informativa en esta noche de miércoles 5 de agosto del año 2020 recuerde cuídese cuídese mucho por el bien de toda la sociedad que tengan una excelente noche da más visión deportes noticias actualidad familia comunidad Tamaz visión la imagen de nuestra Huasteca de nuestra